Para los hermanos Kiris, en Puebla, México. Para los malditos guerreros en esta noche, los malditos locos de San Luis de Wiloyoca, la gente de Sandwicho, el cumbia 1 y 2 para el Bachata, el Spider, el famoso Montana, para el Chucky, la ranita de Zajatepec, Cariciazo, Perrón, siempre de corazón, ¿sí, señor? El pati, pati chulo. Vamos a bailar una de las cumbias sabrosas, uno de los temas que queremos enviarle por parte y conducto de los hermanos Carrera para el famoso... El famoso César, el flaquito Natsopa, que el día de hoy nos está acompañando. Ya en la parte final de nuestros labores, la gente de Santa María Tonantzin, la verdad queremos agradecer a toda la comisión organizadora, a la famosa Mari Martínez, mi segunda mamá, que el día de hoy nos está acompañando. Y bueno, pues toda la gente hermosa que el día de hoy, bueno, pues está aún dando cita. El grupo Los de Aquino, sonido Carrusel, sonido Caricia, para la famosa Nayeli Leingrata. Le mandamos un saludo súper especial para el famoso Scooby de Tlaxcalantigo, que ya se pasa a retirar. Micheladas, el diablo, para su señor esposa, la de los 15 años, que anda en chinga preparando, es más, ni escucha, ni escucha a la señora. Le mandamos un saludo súper especial. Chécame por ahí la puerta, ingeniero. Vamos a bailar una de las cumbias sabrosas, ya la tenemos, ingeniero Esteban. Ya la tenemos, ingeniero Esteban. Vamos a bailar la zampuesana, la zampuesana con marimbas en esta noche, nada más y nada menos. ¿Dónde está la otra? La otra, el otro, el otro, ingeniero. Aquí está, aquí está. Vamos a bailar, nada más y nada menos. La otra, nada más y nada menos. Vamos a bailar la zampuesana con marimbas, aquí está la de Coyantla. Ya en la parte final de nuestros labores, muchísimas gracias para los famosos chinos de Zabaleta, para el famoso Betito y su gran amor, Jesse, para Luis y su gran amor, Manny Martínez. Un saludo para el bien cabrón que se escuche con procesador en esta noche, sí señor. De puro, de puro corazón. En esta noche los famosos Vipers y el amor, para el mocos, el zorillo, el bebelas, el gota, para el famoso lenguas, el pícoro, el ínter, el perro, el merfo, para el famoso botas, el póner, el yarek, para el dácter, el bambi, el dique, el dupi, el famoso berguero, el huela, el pollo, el tepiteño, Maracoma. Esta noche para Cubama, el chivito siempre con caricia de corazón. Vamos a bailar una cumbia. Una cumbia perrona. Vamos a bailar. Ya nos vamos, gracias. Cumbia. Vamos a bailar a Sampuesana con Marimbas, que suene bonito, que suene perrona. Arreglame el monitor en esta noche. Se llama Sampuesana con Marimbas. Vamos a bailar. Alex el inalcanzable. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Sí. La ardilla panzona. Esa noche de corazón. Vamos a bailar a Sampuesana con Marimbas. Santa María Tonacitla. Las hermanas Cortés. Mi hermosa Jocely. Y la hermosa Karina. No será. ¡Ay! Cumbia. 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 Vamos a bailar. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. El famoso Wigwicho de Mendoza, mi compadre Tayez, toda la dragomanía de Dupi El bachata 1 y 2, el famoso Cumbia, todos los guerreros de San Luis ¡Oh! ¡Vamos a verlo! Cariciero de corazón Esta noche de corazón, ahora sí señor, llegaron los Vipers sin amor El famoso Botas Perro Piccolo, ese intervola el famoso Dupi El canal El Lenguas y el Bebelas, el famoso Tiquen y el Zorrillo El famoso Fonelgota Mocos, el famoso Palacobama ¡Date! El famoso Choc de Ormiga, el famoso Bebelas, ese mojo Simplemente caricia de corazón, San Pedrito del Mar, sí señor Caricia ¡Ciérrame la puerta, ciérrame la puerta por favor! ¡Vamos a bailar! Esta noche el famoso Gárgola ¡Oh! ¡Michelado es el Diablo! ¡Soy! ¡Uno, dos y tres! Los de los Cochiqueques, el famoso Zampite ¡Otra vez! El famoso Oso Rafa León Miguel Mi canal está Vozipa El famoso Nelly Chucho Viejo lesbiano, el famoso Mudo Eduardo ¡Soy! ¡Soy! Caricia ¡Oye, qué bonita rola! Si llamas a Poesana con Maripa Mañana nos vemos en Hueso Tingo ¡Soy! Caricia ¡Vamos a bailar! ¡Huepa! ¡Epe! La famosa China Que según ya había venido desde cuando Y no la habíamos conocido Alex Elina Casable Mi compadre Rubén Lo de la hippie María 2000 ¡Ay, de corazón! Y regreso el famoso Tiger Tragomaría 2000 con la doble K El famoso Scooby-Doo ¡Micheladas y el diablo! ¡Eeeh! ¡San Pachito y Catepe! ¡Oye, de corazón! ¡Ey! El famoso Chino La gente de San Valente Para el famoso Benito Mi compadre Luis Y su gran amor, 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 amor Manny Martínez Hasta la noche de corazón Soy Cariciero de corazón La famosa China ¡Di-Gay! ¡Vamos a bailar! El famoso Moni Cuscoe Para ayudar a primos del cielo Todos los pareillos locos Para no irnos a los famosos locos La gente de San Peter Mi compadre Scooby ¡Oye! ¿Quién está en la puerta, compadre? ¿Quién está en la puerta? El famoso Chapulín Mi compadre Molusco No, de veras Es una barbaridad esto Caricia Lamentablemente Cuando los regañamos Se nos ponen sentido Y hasta se ponen a chillar Imagínate nada más Pero bueno O se van O se van Imagínate Pero bueno Pues no están en sus puestos Igual el pinche cabezón Debería de estar aquí Pero bueno Vamos a bailar Y a continuación Viene uno de los temas Que queremos enviarle Uno de los temas sabrosos Ahorita le vamos a enviar A una ecuatoriana Vamos a reventarnos Uno de los temas sabrosos Esto que se llama Quiero verte de las cumbias Volumen 39 De la música dorada De sonido carrusel Uno de los temas Que queremos enviarle A la famosa Chini Y por supuesto A mi compadre Alex El inalcanzable Uno de los temas Que se llama Oye Quiero verte Para la famosa Mari Martínez Y su gran amor En esta noche Por supuesto Por parte y conducta De los hermanos Carrera De veras El día de hoy Sonido caricia Caricia Caricieros y carruseleros De corazón Soy cariciero de corazón Mi compadre Para el famosísimo